¡Suscríbete! ¿Cómo iba a ser mi primera experiencia dirigiendo? Menos mal que el resultado ha sido positivo y las chicas están reaccionando bien. ¿Por qué en el saque hubo fallos en el primer tiempo? El primer tiempo, campeonato nuevo, nerviosismo. El arranque para todo equipo, especialmente siendo local, es complicado. Obviamente el cambio técnico, teniendo 3 semanas y media. Hay que esperar un proceso, no desesperemos. Le ganaron de nuevo México. Quizás no hubo la revancha que México quiso ganarles, por lo que el último partido en la Copa Panamericana lo ganaron Perú. Sí, obviamente en la Copa Panamericana estuvo un poquito ajustado. Vienen con equipos mixtos, obviamente. Se presentaron dos Copas cuando viajó el Infantil y en el Panamericano dos equipos totalmente distintos. Nosotros no sabíamos realmente cuál era, hasta cuando recién ha llegado acá a Lima. Pues obviamente hemos tratado de bosquejar un tema táctico basado en la información X que teníamos, pero menos mal que pudimos tratar de adaptarlo dentro del partido. Profesor Walter, la gran sorpresa de la noche quizás fue la integración de las chicas de Pro Infantil que han anotado, Palsa anotó el último punto. Como lo dije en un momento, yo confío mucho en ella, porque es un proceso que lo fuimos manejando con Profesor Briceño y salieron campeonas en el Sudamericano Infantil. Obviamente Palsa, sus saques, sus ganas, la alegría, Chiara también. Es todo positivo creo que para el grupo. ¿Las chicas infantiles han dado sorpresa hoy día? Porque con ustedes es su primer partido para ir. Sí, estamos muy felices porque han entrado y lo han hecho bien y eso ha favorecido bastante al equipo. Y que sigan adelante porque sé que vamos a ser grandes. Y como capitana del campeonato del campeonato, ¿está seleccionada? ¿Fue un gran apunto para el partido? Sí, bastante porque ella ya ha tenido un mundial, ha tenido mucha más competencia que nosotras, entonces su experiencia nos ha ayudado bastante. De una emoción porque fue un debut con una categoría más que la que estuve, pero sentí que las chicas me dieron un gran apoyo. Fuiste la sorpresa quizás de la noche porque no se sabía si te ibas a jugar este primer partido del Final Four. Bueno, creo que fue una decisión de la dirigencia médica, de los entrenadores. Yo di el visto bueno de que sí jugaba, ¿no? Porque sé que no es una lesión muy grave y ya me estoy mejorando. Quizás si algo tenga una molestia, algo que me incomode, yo se lo comunico al profesor y él me hará caso, pero por ahora estoy bien. Yo creo que todo está en la mente, ya lo digo. Todo está en la mente. Hoy México no pudo otra vez con ustedes. ¿Cuál fue el error de México que en el segundo tiempo fue bajando su ataque, la recepción, los saques? Bueno, creo que ha sido un contingente muy fuerte, su opuesta muy buena, su tibre siempre atenta, algunas jugadoras ya las conocemos. Sabemos que no es la selección, pero nos han hecho muy buen partido. Ambos equipos creo que hemos estado bajos en el saque, quizás por arriesgar mucho. Y no sé, pues no, creo que el trabajo en equipo, el nuevo sistema que estamos realizando nos está yendo muy bien. Nos sentimos muy confiadas, confiamos mucho en la dirección técnica y todos están en armonía. Bueno, aficionados, y finalmente nos despedimos con la victoria de Perú frente a México por 3 a 0. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también seguir las noticias en www.oficionline.com ¡Gracias!